¡Suscríbete al canal! ¿Qué? Sí, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Con quién? Pues en la boda de Barcial con sus primas. ¿Qué dir? ¿La de San Sebastián? No, no, eran de León. ¿De León? De León solo había una prima, solo tenía una prima de León. No, 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 no. Sí. No, que no, que no, que había dos damas de honor. Iban vestidas igual, una era más guapa y otra más fea. No, pero solo era una. La de León era una... ¿Sabes lo que te pasó? Que te liaste dos veces con la misma y al subirte el colo compresaste que era más guapa. O sea, que pensé que había triunfado y con dos tías. Venga, va, va. Venga, va, esta es buena. Eh, yo nunca me lié con la madre de un colega. ¿Pero qué dices? ¿Pero con cuál? Bueno, será igual, no importa. No sería con la mía. ¿Cómo vas con tu madre? ¿Con Mercedes? ¿Con Mercedes? No, joder, qué bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que mi madre no está bien o qué? Sí, joder, pero es tu madre. Ya, 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 pero es que es mi madre. Pero lo que pasa es que no me gusta tu tonito. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Mi madre no te gusta? Eh, venga, va, sí, va, me toca a mí, va. No, 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 no te toca a ti. Vas a contarme con qué madre te liaste. A ver, con qué madrecita te liarías, ¿eh? A ver cuál es tan estupendita. Pues con la de Tomás. ¿Con la de Tomás? O sea, te lias con la madre de Tomás y no te liarías con mi madre. Mira, te digo una cosa. Mi madre no te la mereces. Mira, putas mentiras, piadosas, joder, sí, tío. Pero la verdad ya está. ¡Viva la madre que te parió! ¿Eh? Nada, nada. Viva la madre que te parió. Viva la madre que te parió.